Son varios años los que llevo en el negocio y no me han tumbado Ha habido buenas pero también hubo malas pues de todo me ha pasado Y aunque el odo de él me ha perrado, no voy a estar en el puesto que me he ganado Sé bien que nada es fácil en la vida, que hay quien quiere tumbarte de la cima Aquellos con envidia que quieren verme pa' bajo no han podido todavía Las amistades son armas de doble filo, lo he comprobado Es el motivo por el que ando mejor solo, que mal acompañado Siempre hay un lobo disfrazado de oveja que anda dentro